Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigos, amigas, para mí es un verdadero placer reencontrarme con uno de los grupos, no uno de los grupos, mi grupo favorito, lo he externado de manera pública. Dios los hace y ellos se juntan, y no nada más en el trabajo, viven hasta en la misma ciudad y en la misma colonia y allá en California. Ellos, es un dúo dinámico, son Camila, el señor Mario, Don Querido Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Y Pablito Hurtado, ¿cómo te vas amigo? Bien, excelente. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Oye, Mario, se aventaron que dos años, tres años, se separaron, nos regresamos, muchas decisiones, ¿no? Sí, pero me encanta que la vida no sea monotona, después del Foro Sol creo que llevábamos ya ocho años de trabajar demasiado fuerte, ya en los últimos meses ya veníamos haciendo veinte, veintitantos conciertos por mes, y eso cansa físicamente a cualquiera, pero no nos estábamos dando cuenta que se estaba vaciando también un poco esta parte, que la parte creativa se estaba marchitando, y decidimos parar en seco después de ese Foro Sol en México de Efe, paramos y decidimos comenzar, darnos un tiempo de descanso, pensábamos que iba a ser alrededor de un año más o menos, fueron dos meses, cuando hablé con Pablo, nos sentamos otra vez, nos dimos cuenta que aunque había habido un cambio de alineación en la banda, la magia, la esencia y las ganas de seguir estaban, y eso no era todavía algo que nos hiciera decidir volver, a los dos días empezaron a llegar canciones y canciones y canciones, y creo que eso fue lo que nos hizo decir, Pablo, vámonos otra vez, creo que es momento de hacer otro disco. Pablo, ¿qué fue? Necedad, necesidad, amor a la música, hiperactividad, o qué demonios que no se puedan tomar seis meses así para levantarse y verse creencer las suyas. Yo creo que tal vez somos adictos al trabajo, o más bien creo que en nuestro trabajo tenemos la fortuna de que sea nuestro hobby, es lo que haríamos aunque no nos dedicáramos a esto, y tenemos la fortuna de vivir de la música, así que después de un tiempo de descanso, fue natural volver a tomar los instrumentos y darnos cuenta que teníamos muchas cosas que decir. Yo lo veo como un llamado, es como cuando tienes una vocación, y no puedes dejarlas, simplemente lo que teníamos era cansancio, y había que alejarnos un poco para tomar esta perspectiva, y ahora volver con más ganas. Oye, y aparte, pues retroalimentarse desde el punto de vista amoroso, porque el corazón es el que manda en este negocio. Sí, no solo con la pareja, sino con la familia, volver a casa, ver a nuestros padres, ver a nuestros hermanos, a los amigos que dejamos de ver hace tiempo, recuperar esa parte que, como dijo Pablo, y sí lo somos, adictos al trabajo, 27 conciertos en un mes es demasiado. Ahora hemos vuelto y tenemos ganas de reestructurar la gira, que en vez de que dure tres años, que dure cuatro y medio, hacer menos conciertos al mes, pero que la gente cuando vaya a ver a Camila, vea a dos personas enteras, sanas y alegres. Oye, a ver, mucho se ha dicho, y a mí me llega. O sea, seguramente en la búsqueda de la nueva alineación de Camila, se anda a ver buscado altos, bajos, gordos, tríos, animales, gorditas, gorditos, no sé, de todo tipo. La realidad es que ya está, de repente llega, no, es que mi compadre que es allá de Torreor, es el nuevo cantante de Camila. No lo veo aquí, ¿hay algún otro cantante? No, sabes que en los últimos dos años ha habido demasiada especulación alrededor de lo que pasaba con el grupo, y Pablo y yo desde Los Ángeles nos reíamos al ver todo eso, porque me parecía gracioso como toda la prensa quería arreglar lo que estaba pasando con Camila, y cuando Pablo y yo no estaba pasando nada alrededor de Camila, era como demasiado ruido, Pablo y yo decidimos no hacer ningún comentario, no hablar al respecto, simplemente enfocarnos, preparar 12 canciones que fueran importantes, y que en el tiempo que fuera necesario, sacar un disco y que ese disco hablara por nosotros. Oye, Dom, y está por nacer tu chavito. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.